Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Minuto, un programa que te cuenta toda la actualidad de una forma diferente. Noticias, economía, finanzas, información financiera y de mercados, medios de pago, bitcoin, blockchain, defi, fintech, neobancos... Presentamos una nueva forma de conocer toda la actualidad. Y todo esto en un minuto o menos, de la mano de los mejores expertos seleccionados por territorio bitcoin con un solo objetivo. Ofrecer información relevante apostando como siempre por contenidos propios y de calidad. Hoy, nuestra colaboración con Territorio Bitcoin pretende aclarar que es un robo-advisor. FiltCapital fue el primer robo-advisor abogado por la CNMV en el año 2014. Y mediante cuatro algoritmos cuadráticos encadenados, pretendemos resolver las necesidades de inversión de hasta un millón de clientes. ¿Cómo funciona? El primer algoritmo lo que hace es responder a la perfilación del cliente. A través de diez preguntas conseguimos saber cuál es la rentabilidad esperada, el horizonte temporal de inversión y la volatilidad de cada cartera de cliente. El segundo algoritmo dice el número de fondos que optimizan su cartera. El tercer algoritmo corresponde a doce categorías de inversión que resuelven la distribución estratégica de cada cliente. Y por último, el cuarto algoritmo utiliza un optimizador que a través de 60 radios de valoración crea carteras individualizadas para cada uno de nuestros clientes. Saludos a todos los que nos ven. Estamos a las puertas de una nueva normalidad. Y semanalmente informaremos de lo que pasa en la vieja economía y en la nueva economía blockchain. Comencemos. El 25 de mayo la capitalización del criptomercado, según CoinMarketCap, era de 240.343 millones de dólares. Y de 872,38 millones de dólares, el mercado DEFI, el mercado de las finanzas descentralizadas, según DEFI PULS. El turismo en España supone el 12% del PIB. Y el 1 de julio será por fin la entrada del turismo extranjero en España, levantándose así la cuarentena. Rectificar es de sabio, señor presidente. El PIB de Alemania se contrajo un 2,2% en el primer trimestre del 2020, lo que confirma su entrada en la recepción técnica. Según la OCDE, las economías desarrolladas sufrieron una caída de media del 1,8% entre enero y marzo de este año. La consultora Álvarez y Marzal estima que las entidades bancarias afrontan una caída de ingresos del 16,6% en los dos próximos años. El COVID arrasa con lo que puede. Malos tiempos y no solo para la lírica. Y este no pretende ser un golpe bajo. Gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video! Gracias.